Yo tengo un amor profundo en mi corazón Yo tengo un amor que me lleva a la sin razón Y es tan bello que me hace un nudo en el cuello Y es tan bello que me hace brillar como un destello ¿Qué será? ¿Por qué no retornará? ¿Por qué será? ¿Por qué yo lo dejé ir? Quiero que regreses y me nimes y me abraces y me beses y me des todo tu amor Quiero que regreses y me nimes y me abraces y me beses y me des todo tu amor Oh, como aquel día Oh, como aquel día Oh, como aquel día Oh, como aquel día Ese día en la playa y cuando solos en la arena Nos besamos, luego hicimos el amor Ese día en la playa y cuando solos en la arena Nos besamos, luego hicimos el amor Oh, como aquel día Oh, como aquel día Oh, como aquel día Oh, como aquel día Quiero que regreses y me rimes y me abraces Y me beses y me des todo tu amor Quiero que regreses y me rimes y me abraces Y me beses y me des todo tu amor Yo tengo un amor profundo en mi corazón Yo tengo un amor que me lleva a la sin razón Y es tan bello que me hace un nudo en el cuello Y es tan bello Que me hace brillar y me hace brillar como un despello Oh, como aquel día en la playa y me rimes y me rimes y me abraces y me beses y me des todo tu amor Oh, como aquel día Ese día en la playa Ese día en la playa y cuando solos en la arena Nos besamos y me rimes 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 como un despello Quiero que regreses y me rimes y me abraces y me beses y me des todo tu amor.